Como le explico a todos estos chamaquitos que te bajan por diagramos de perico Mi nombre pesa como el cangre en Puerto Rico, me escuchan la gangue, me escuchan los chicos Como le explico a todos estos chamaquitos que te bajan por diagramos de perico Mi nombre pesa como el cangre en Puerto Rico, me escuchan la gangue, me escuchan los chicos Los buenos padres no te pegan cabrón, si yo a mi hijo le enseño barraduras con colegas El negocio de la music gana el mejor estratega, los primeros que bokearon son los últimos que llegan Estoy pasado de piquete, camarón y filete, yo quisí que era maldita y se murió todo juguete La cadena 18 con vomito en el recrete, te apagó con el proto, si te prendo con el fullete Estoy guillado de flow, estoy pasado de flow, y los que ayer me criticaban hoy no tienen pa' el show, por más que quieran facturar la llamarada no damos Me reciben todos los domicón, la juca y el dembo, los argentinos Mami del barrio fino, me puse el traje blanco de carface y se pegó un tiro al pachino Que sientan el poder cabrando el radio tan latino, el chaquete de cuero huele a marihuana y pino Jugadores de potrero no se excusan por los timbos, sigo invicto por la calle con el flow del negro Como mi semana divertida ya no existen los domingos, ustedes nos hacen millonios jugando todo el lingo El pionero de esta mierda me tiran por waqui-toqui, que a los gallos del corralo hice pollo de aquí en tu kisina Con la de vendetta te caigo con la de hockey, no sean desagradecidos como Tommy fue con Rocky, cabrón Saramay, baby El jefe del maniente Malo cantor hijo de puta Con un par de catahuachos siempre salgo fresco, ahora ya no cuento con todas las que amanezco Dicen que estoy falto, dicen que no lo merezco, están hablando mierda mientras yo tomo refresco Yo no soy pa' esto, la calle es mía, todos dicen que se retiene categoría Tu grupo está asustado, siguen hablando porque día, porque quieren sonar como mi banda Yo busco dinero, yo quiero dinero, si vos no estás en esa te sacamos del medio Creando mi imperio, esta mierda va en serio, esa nena está bajando, quiere romper el suelo Y como le explico, a estos chamaquitos, que antes de cantante andaba vendiendo perico Ahora muchos hablan mejor, cierren el hocico, siempre con la banda entre mujeres y delitos Como le explico, a todos estos chamaquitos, que te bajan por diagramos de perico Mi nombre es pesa como el cangro en Puerto Rico, me escucha la ganga y me escuchan los chicos Como le explico, a todos estos chamaquitos, que te bajan por diagramos de perico Mi nombre es pesa como el cangro en Puerto Rico, me escucha la ganga y me escuchan los chicos Sarai baby Esto no es música de droga Now where they go Gracias por ver el video.